La empresa Cursos y Congresos de Michoacán, presidida por la doctora Guadalupe Quintero, inició una nueva capacitación de médicos generales para que se presenten al examen nacional de aspirantes a las residencias médicas. Para esta ocasión, el alcalde de la ciudad inauguró el curso que contempla un lapso de nueve meses y se otorgó un reconocimiento a los 15 jóvenes que acreditaron el examen. Guadalupe Quintero explicó que dicha capacitación permite a los médicos generales convertirse en especialistas. Ese examen es un examen muy competido. Un ejemplo, en este año lo presentaron cerca de 60 mil aspirantes y hay aproximadamente 5 mil plazas. Esa es nuestra labor. Nosotros lo que hacemos es precisamente capacitar a los médicos para que ellos pues ahora sí que salgan avante de esa competencia. Lupita, como le dicen sus alumnos, ha logrado acreditar a 2 mil doctores en 10 años, lo cual le ha valido un reconocimiento a su empresa. Nosotros ahora sí que en nuestros poco más de 10 años, ya en esta década, ya hemos logrado ingresar a la residencia, ya son un poco más de 2 mil médicos, lo cual la verdad sí nos llena de gusto. Señaló que este año acreditaron el 88% de médicos capacitados por su empresa, a partir de lo cual se superó el índice del 85% de otros años.